Bueno, entonces, transmítanos esa ternura de Bracens con el próximo tema. Intentaremos. Muy bien, con el paraguas se llama. Yo vía tan fuerte por el camino y ella se iba sin protección. Yo había robado a un buen amigo un gran paraguas color marrón. Me le acerqué a la pobrecita mi protección. Yo le ofrecí secando el agua de su carita. Muy dulcemente me dijo sí. Mi pequeño rincón por su dulce calor era un ángel y yo cambié. Mi pequeño rincón por su dulce calor al cambiar no perdí. Ay Dios, qué tierno fue ir caminando y oír la lluvia repiquetear. Escuchar juntos el dulce canto y en el paraguas su sonar. Si hubiera sido como el diluvio y no parara el chaparrón. Cuarenta días, cuarenta noches la guardaría en mi corazón. Mi pequeño rincón por su dulce calor era un ángel y yo cambié. Mi pequeño rincón por su dulce calor al cambiar no perdí. Ay Dios, pero qué tonto. Si aún cuando llueve las rutas van a otro lugar. Pronto la suya fue una barrera y desperté de mi soñar. Si hubiera sido como el diluvio y no parara el chaparrón. Cuarenta días, cuarenta noches la guardaría en mi corazón. Mi pequeño rincón por su dulce calor era un ángel y yo cambié. Mi pequeño rincón por su dulce calor al cambiar no perdí. Ay Dios. Era tierno, en el fondo era tierno.